¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Animex trayéndoles el nuevo video del día de hoy Sí señores, puede que el video de hoy haya cambiado un poco Ya que les había prometido el día lunes una aplicación Pues para el... para su dispositivo Android El cual nada más tenían los Samsung Galaxy El problema estuvo en que la aplicación que yo ya tenía preparada Pues me empezó a crashear, me empezó a dar varios problemas Entonces no se las voy a recomendar realmente Porque me van a empezar a reclamar a mí Y con justa razón que por qué recomiendo una app la cual pues no funciona bien Esa sería la primera Por lo cual una disculpa ya que la aplicación está pero pues va a crashear realmente Entonces segunda Tengo una nueva silla Esta está completa, el único problema es que Rechina, no sé si escucharon pero rechina Tercera Les voy a mostrar esta aplicación ya que pues a muchas personas puede que les falle el botón de bloquear Para todas aquellas personas que tienen en su dispositivo pues alguna falla Este, nos Motorola crea que hay un problema Lo vi apenas en un... con un amigo mío que tiene un Motorola Y tiene un... y otro amigo que tiene un Nexus En el cual el problema está en que en el botón de desbloquear y bloque... de bloquear, perdón De apagar y bloquear Este, pues con un simple toque o si varias veces le estás bloqueando el equipo Digo, de un uso normal El equipo se llega a reiniciar solo Entonces pues es algo bastante molesto Y para eso también les traigo esta aplicación Para todas aquellas personas que sufren de esto Y para todas aquellas personas que pues quieren hacer uso de su sensor de proximidad Entonces vamos a empezar con esta aplicación La cual pues nos vamos a nuestro cajón de aplicaciones Nos vamos a lo que viene siendo última página Y aquí la tenemos Esta sería nuestra aplicación Como pueden ver se acaba de bloquear automáticamente Esto pasa al inicio de la aplicación Entonces lo que vamos a hacer nosotros es este... Presionar lo que viene siendo nuestro botón Para abrirla otra vez la... Para desbloquear el teléfono En este caso y lo malo Es que por ejemplo con lo que viene siendo este equipo El S6H Cuando yo trato de poner la huella Me aparece que por seguridad debo de poner mi pin Entonces pues eso normalmente te lo pide cuando lo reinicias No cuando se bloquea solo Entonces pues esto si es un poquito molesto Entonces vamos a poner... Déjenme colocar rápidamente mi código Y listo Aquí ya debería de estar Perfecto Ahora que es lo que vamos a hacer Como pueden ver el Wave dice Wave Hand to Lock O sea tenemos que pasar la mano para bloquear En este caso está activado Así está desactivado en cuanto lo active Se bloquea Entonces tengo que volver a quitar el terminal Y poner mi código Esto lo hago para que ustedes vean Y no se vayan a espantar Entonces listo Ahí tenemos otra vez la aplicación Ahora nos podemos ir a configuración Y vamos a ver todas las opciones que tiene En este caso bueno si Como todo tiene publicidad La aplicación es completamente gratis Ahora nos vamos por ejemplo Tenemos las opciones de Start on button Screen landscape Home screen Dependiendo ahí va de ustedes Digo las opciones se las puedo leer Pero básicamente es decisión de cada uno de ustedes Pues a ver que opción la tienen activada Yo opino Sinceramente En que lo dejen tal y como está Excepto en una La cual es Esta no es Vamos a ver otra Esta Donde dice Wave hand 2 O sea pasar la mano para Únicamente bloquear Que es la de arriba Only lock Only unlock Solamente para desbloquear Y la tercera que dice Bloquear y desbloquear En este caso yo no tengo nada más como Only lock Que sería únicamente bloquear Entonces aquí le damos Aquí Obviamente seleccionamos Primero nuestra opción Y ya una vez hecho todo esto Ya nos podemos ir a nuestro menú principal Ya nuestro menú principal Pues simplemente es cuestión de pasar la mano Y se bloquea Obviamente si le pusieron bloquear y desbloquear En cuanto pase la mano Se va a desbloquear En mi caso pues no Ahora déjenme de mencionarles El nombre de la aplicación Ya que se me olvidó mencionar el nombre Pero En la edición si voy a poner el nombre En cuanto ya vaya a abrir la aplicación Para que lo puedan ver Ven que normalmente acostumbro eso Decir el nombre de la aplicación Entonces La aplicación se llama Wave Lock La pueden encontrar en la En la Play Store Completamente gratis Se llama Wave Lock Es esta Tiene una manita Que va haciendo la Está haciendo la simulación De este movimiento Entonces Esa sería la aplicación La podemos encontrar Completamente gratis en la Play Store Si no les voy a dejar El link de la descarga En la descripción de este video Por favor denle like a este video Denle a mis videos pasados También like Vayan comentando Para saber que tipo de videos les gusta Que tipo de aplicaciones Les gustaría ver Y si les gustaría que regresara la Pues no la sección Pero que si que regresaran los videos Sobre juegos recomendados Porque realmente tengo uno El cual me gustó bastante Y es tipo League of Legends Entonces ya sé que ustedes lo conozcan Puede que lo hayan visto En un video de Youtube Porque se ve nunca Este comercial de Youtube Porque yo lo vi ahí Y la verdad el juego Está bastante interesante Entonces ustedes digan Si quieren que regresen A la sección de Videos sobre videojuegos Videojuegos únicamente Para móvil Entonces señores Yo soy Animex Y recuerden por favor Que nos vemos el día viernes En un pack de Wallpapers Y obviamente el lunes Con la sorpresa especial Del otro review Del producto Lenovo Yo soy Animex Y aquí me despido Bye